¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña rolera, sí, y es que volvemos a hablar de La Llamada de Tulu, séptima edición, pero en esta ocasión vamos a hablaros de un suplemento que salió ya hace unos cuantos meses, que nosotros, que es Palp Tulu, ¿vale? Palp Tulu es un, como os digo, es un suplemento para este juego de horror lobecrafiano, este La Llamada de Tulu, séptima edición. Para los que no conozcáis el juego, La Llamada de Tulu, básicamente nos encontramos ante un juego de investigación, un juego de horror cósmico, que se basa en todas estas novelas, en estos relatos, en esta obra de Howard Phillips Lovecraft, que ya sabéis que se trata de un prolífico escritor de relatos que realmente son muy chulos. Para aquellos que no los hayáis leído, pues os recomiendo encarecidamente que os leáis, pues, algunos, ¿no?, de estos relatos, ¿eh?, de la obra de Lovecraft. Pues bien, como sabréis, el juego, este juego publicado originalmente por Chaosium, ¿eh?, que, pues, fue publicado en castellano aquí en nuestro país por muchas editoriales, ¿no?, por Joke Internacional, La Factoría, y que actualmente publica en nuestro país, Echens de Tainem, ha ido avanzando en diferentes ediciones hasta llegar a esta séptima edición, que digamos que es un poco, podríamos llamarle la 2.0 realmente, porque es la que hay cambios realmente susceptibles respecto a ediciones anteriores. Pues bien, durante los últimos años se fragó esta séptima edición y uno de los suplementos que habían pensado, ¿vale?, para jugar, ¿no?, a este juego es este que se encuentra en mis manos, ¿vale?, que es Paltulu. Uno de los cambios, o algunos de los cambios principales, de este, digamos, de este sistema, de este suplemento, ¿vale?, recordar que se trata de un suplemento y que, en teoría, ¿vale?, podríamos decir que es imprescindible disponer del manual del guardián, ¿no?, de la séptima edición, pese a que los que conozcáis el sistema de ediciones anteriores y conozcáis los cambios que hay realmente, podríamos decir que no sería necesario, ¿eh?, no sería necesario, pero altamente recomendable, es evidente. Paltulu tiene, pues, como os digo, algunos cambios principales, ¿vale? El primero de todo es que nos movemos, nos vamos a mover en un género Palt, ¿vale?, en un género, por decirlo de alguna manera, más indie, más alternativo, ¿vale?, un género más aventurero, que es lo que persigue, el objetivo que persigue este suplemento, este, este, este Paltulu, ¿vale?, ese es uno, ¿vale?, que ahora os diré un poco cómo se ha conseguido y cuáles son los cambios principales o cuáles son las cosas que han llevado a que este juego sea más del tono aventurero, más de, un tono, pues, más de acción, ¿no?, por llamarle de alguna manera. El otro es que, básicamente, en La Llamada de Tulu, ¿eh?, podemos movernos en diferentes ambientaciones, diferentes épocas, marcos históricos y demás, pero La Llamada de Tulu es óptima edición clásica per se, estamos hablando de un juego en el cual siempre vamos a estar moviéndonos en los años 20, pues, en este, ¿vale?, en Paltulu nos vamos a mover, ¿vale?, las partidas van a estar ambientadas en los años 30, con lo cual da un paso adelante, ¿vale?, modifica un poco este marco, ¿eh?, nos lo avanza un poco a nivel de historia y la verdad es que está muy bien, ¿vale?, quiero decir con esto que podríamos realmente jugar a la séptima edición de La Llamada de Tulu clásica, ¿vale?, moviéndonos a los años 30 sin necesidad, pues, de hacer este tono palp, ¿no?, este tono más de acción y aventuras. Pero, ya os digo, es un manual que os va a ofrecer muchas posibilidades, ¿vale?, así que vamos a hablar un poco de lo que son los principales cambios o qué es este Paltulu, ¿no? Paltulu, como os he dicho, lo que busca, lo que persigue, va a ser tener aventuras, ¿vale?, partidas con más aventura, más acción, que, digamos, las clásicas de investigación, ¿vale?, y distancia, ¿no?, de los años 20 de La Llamada de Tulu. Con eso vamos a tener varias ventajas. Yo, personalmente, una de las que veo es que con el juego de rol de La Llamada de Tulu clásico voy a poder hacer las partidas que vengo haciendo hasta ahora, voy a hacer partidas clásicas, muy enfocadas, sobre todo, cada vez más, ahora que teniendo esta herramienta, pues, al one shot, ¿no?, a la partida única, a dos sesiones, tres sesiones, ¿vale?, en la cual, pues, con la alta mortandad, ¿no?, que tenían los personajes, ya sea por vida o por temas de cordura, ¿no?, ya sabéis que, al final, de tanto enfrentarse a estos mitos, ¿no?, de Tulu, pues, acaban volviéndose locos, pues, me permitirá, pues, eso, ¿no?, reservar el juego para algunas campañas muy concretas y para aventuras sueltas, ¿no?, one shot, ¿sabes?, como os digo. Y este, pues, me permitirá, ¿no?, ya que tenemos esta, digamos, tasa, ¿no?, de mortalidad más baja, ¿no?, que puede morir, es evidente, pero costará mucho que muera un personaje tan fácilmente en esta, en este sistema, ¿no?, en este suplemento, pues, me permitirá hacer campañas, ¿no?, cosas más largas, en las cuales, pues, los jugadores, ¿no?, los personajes podrán recuperar esta cordura, podrán recuperar vida de una manera más sencilla, ¿no? Aquí, los personajes ya no serán como en los años 20, ya no serán investigadores, sino que recibirán el nombre de héroes, ¿no?, ya el enfoque, como podéis ver, ya es otra cosa, ¿vale? Pues, ¿qué nos va a diferenciar esto, no?, lo primero es en la creación de personaje, en la creación de personaje vamos a tener unos arquetipos que ya nos van a perfilar un poco el personaje, nos van a dar una serie de bonificaciones, y los atributos, ¿vale?, estos atributos, las características básicas que vamos a tener, van a salir ya bastante, bastante tampoco, pero sí que van a salir un poco más altas, ¿vale?, en todos los aspectos, sobre todo en las que vayan ligadas a este arquetipo y a la profesión del personaje que haya escogido, vamos a tener más puntos de vida, vamos a tener un personaje bastante, bastante más resiliente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con bastante más juego, bastante más resistencia a lo que son las partidas de la ambientación de Tulu. Además, vamos a tener unos talentos, ¿vale?, unos talentos que podemos, de inicio, escoger uno, dos o tres, ¿vale?, en función de, digamos, del director de juego y lo que acuerde con los jugadores, es ya que es un juego que es muy escalable, ¿vale?, nos va a permitir añadir o quitar reglas en función del grado de pal, ¿no?, el palpómetro, ¿no?, que dice en el libro, ¿no?, de meterle un grado u otro para hacerlo, pues, en plan ya Indiana Jones totalmente o, yo que sé, o la momia, ¿no?, ¿vale?, entonces vamos a buscar un poco de este equilibrio, pues, entre el director del juego y los jugadores, ¿no?, supongo, al final los jugadores también algo tendrán que decir, ¿no?, entonces tenemos estos talentos, ¿vale?, que estos talentos, pues, van a ir ligados, digamos, a estas características básicas, por decirlo de alguna manera, digamos que algunas van a ser más físicas, otras van a ser más de inteligencia, y el personaje, pues, en función de su, digamos, de su arquetipo, o de su profesión, pues, va a escoger o la puede hacer de manera aleatoria haciendo una tirada, ¿vale?, con lo cual esto ya le va a dar a los personajes bastante más resiliencia, ¿vale?, luego otro de los cambios que a mí me ha parecido de los más importantes, probablemente, va a ser el uso de la suerte, ya sabéis que el uso de la suerte en la séptima edición, para los que no lo sepáis, en la llamada de Tulgo, en el año 20 puro, a la suerte se le daba un nuevo giro de tuerca, se le daba más uso, se le daban algunas cosas que hacían que fuera, pues, mucho más jugable, y que ha hecho un juego, pues, realmente estupendo, la magnífica edición, la mejor edición de la llamada de Tulgo, pues, en este, además, vamos a tener algo que va a hacer todavía, pues, que esa suerte la explotemos más, y es que esa suerte la vamos a poder gestionar para muchísimas cosas, desde, pues, evitar que perdamos puntos de vida, evitar que perdamos puntos de cordura, eso entre comillas, porque normalmente no lo evitaremos, sino lo que haremos será reducirlo, para que hagáis una idea, podemos, imaginaos que recibimos una herida de seis puntos de vida, ¿no?, algo que nos quitaría seis puntos, o seis puntos de cordura, pues, gastando el doble de puntos de suerte, pues, si son seis, gastaríamos doce, reduciríamos a la mitad esta herida, ¿no?, esta vida que vamos a perder, o estos puntos de cordura, ya veis que tampoco es una cosa, ¿sabes?, tampoco se están regalando, pero, hostia, no es lo mismo en determinadas situaciones, pues, perder seis puntos de vida, o seis puntos de cordura, que perder solo tres, ¿no?, con lo cual ya veis que, por ahí van un poco los tiros, vamos a poder hacer cosas como, salvarnos de la muerte, evitar caer inconsciente, salvarnos de la muerte, ojo, ¿eh?, para salvarnos de la muerte, tenemos que tener en ese momento, más de treinta puntos de suerte, y, no gastar treinta, sino gastar todos los puntos de suerte, que tengamos en ese momento, ¿viste?, si tienes cuarenta y cinco, o sea, que hay que buscar un equilibrio, ¿no?, siempre en seguir gastando puntos de suerte, y a lo mejor siempre quedarte con ese colchancito de treinta, ¿no?, si esto ya es estrategia personal, ¿no?, pero, pero vamos a tener cosas así, ¿no?, pues, evitar caer inconsciente, evitar caer inconsciente, pues, aquello cuando ya estás cao, ¿no?, y vas a caer inconsciente, pues, básicamente, usaríamos un punto cada turno, y cada turno se iría doblando, quiero decir, el primer turno, pues, gastaríamos un punto de suerte para no caer inconsciente, el segundo dos, el segundo, diría que son cuatro, ahora no sé si era con esa relación, pero, bueno, básicamente este es el concepto, es exponencial, ¿no?, cada vez cuesta más mantener esta conciencia, con lo cual, dependiendo la acción, dependiendo el momento, pues, puede ser que vaya a interesar que ese personaje no se caiga redondo, luego vamos a tener cosas muy peliculeras, muy de, pues, esto de cine americano, ¿no?, básicamente, del golpe de la culata para dejar a alguien inconsciente, ¿no?, la habilidad de cao, ¿no?, que vamos a intentar, pues, eso, dejar a alguien cao sin realizar, pues, sin matarlo, ¿no?, pues, aquel enemigo que queremos capturar, pues, para luego interrogar, preguntar y tal y cual, pues, que no nos pase como en todos los juegos, ¿no?, de, hostia, le voy a dar, pero mi intención es dejarla inconsciente, ¿no?, pum, vale, lo has matado, tú te has salido un crítico, le has dado en la cabeza y tal, hostia, pero si yo quería interrogarle, bueno, pues, oye, pues esto, aquí se puede evitar, ¿no?, pues, con toda esta gestión, ya os digo, que nos permite esta nueva, este nuevo sistema, ¿no?, sistema, ya os digo, va a ser muy parecido, ¿eh?, el sistema, lo que hace al final realmente es elevar un poco a los personajes y dar unas herramientas adicionales para poder, eso, ¿no?, para poder jugar a, pues, un tono más aventurero, ¿vale?, y ahora voy a empezar, lo que sí que viene, además de esto, ¿vale?, es una guía de los años 30, nos va a venir un poco, nos va a desarrollar bastante todo el tema de la magia, ¿vale?, que esto va a ser un capítulo específico de, pues, el tema de magia, artefactos, ciencias tecnológicas, ¿vale?, que son básicamente, pues, todos aquellos aparatos, ¿no?, de los migos, ¿no?, que salen en las novelas, todas estas cosas raras, pues, vamos a tener acceso a ellas, la magia va a ser un poco más asequible y va, además va a ser, pues, digamos, más práctica, ¿no?, para que nos entendamos, van a ver, pues, una serie de cosas que, que ya os digo, complementen muy bien el libro, pero es que este libro prácticamente la mitad, si no recuerdo mal, o más de la mitad, son aventuras, ¿vale?, antes de que, de que se me pase, pues, estamos hablando que el libro tiene unas 279 páginas, 280, y a partir de las 141, justo la mitad, empieza la primera aventura, y son cuatro aventuras que vienen, ¿vale?, las cuatro muy chulas, hay alguna más larga, alguna más corta, una más directa, más sencilla, más rápida, pero son cuatro aventuras que están muy bien, el Esperando al Huracán, que es la segunda aventura, por ejemplo, es una partida que es muy, muy, muy rápida, muy directa, y que ejemplifica perfectamente lo que es este sistema, ¿no?, lo que es este concepto, ¿no?, de Paltulu, ¿vale?, y ahora, pues, yo creo que no me dejó nada, también hay un capítulo de dirección, de partidas pool, vamos a echarle un vistazo rápido al libro, que como siempre, pues, en cuadernación cartoné, así como nos tiene acostumbrados, pues, Caosium, y he hecho, ¿no?, estas colaboraciones, y, pues, un poco, pues, una portada, ya veis, chulísima, pues, con ese Tulu emergiendo del mar, ahí, ¿no?, en la estatua de la libertad, ahí en Nueva York, y, pues, bueno, ya veis que aquí hay cosas, cosas curiosas, ¿no?, como la portada, ¿no?, que están disparando con este, con este parece como una especie de revólver, y que está un poco movido el disparo, pero, bueno, dejando a un lado eso, y alguna cosa puntual, ¿vale?, que yo sé que soy más, digamos, fans, ¿no?, de, de cantar, ¿no?, pues, estos, estos, estos errores, ¿no?, que quizás podamos encontrarnos en el libro, ya os digo, muy, muy, muy pocos errores, ¿eh?, también tenemos algún otro, y no sé si era, a ver, un segundo, al final estoy enfatizando algo que no tiene mucho sentido, pero, bueno, el capítulo 15, que son referencias, pues, como veis ahí, coincide con el capítulo 15, que es índice, ¿vale?, esto, bueno, pues dos pequeñas ratitas que cazan el libro, que yo sé que hay muchos que les gusta que las canten, ¿no?, pues ahí las tenéis, ¿no?, y dejando a un lado eso, que es un poquillo de paja, pues, como siempre, el libro, pues, va a tener una introducción, ¿vale?, una introducción que en este caso no es de Sandy Peterson, sino de Mike Maison, ¿vale?, creo que ahora está Mike, es uno de los que ha estado muy metido en este proyecto, ¿eh?, como siempre, pues, hablándonos un poco de lo que es la llama de Tulu, Lovecraft, el género palp y tal, y luego un primer capítulo, que es el género palp, en el cual nos hablan de un género que nació, ¿no?, pues en esta época, ¿no?, estos años 30, años 20, finales de los 20 y demás, y que al final, pues, es un género, digamos, alternativo, ¿vale?, es un concepto fanzine, una cosa barata, unas revistitas, que se vendían, pues, con relatitos de diferentes autores, de terror, de misterio, cosas que llegaban a la población, que eran muy baratas, ¿vale?, eran muy asequibles, y la población, pues, en aquel momento, le dio un respiro y se vendían, pues, a millones, ¿sabes?, no sé si a millones, pero a miles, ¿vale?, porque era algo muy, muy chulo, ¿no?, y en este, pues, apareció el World Tales, este diario, ¿no?, este magazine, que, en el cual escribía el Oscars, ¿no?, ¿eh?, pero bueno, es una introducción para mí, un poco que habla de eso, del género Paz, de dónde viene, que es una cosa alternativa, que ahí salieron muchas historias, así, de acción, de aventuras, para mí es un capítulo un poco paja, ¿no?, pero bueno, son tres páginas, tampoco, tampoco, tres, cuatro páginas, tampoco, pero bueno, oye, está bien, porque esto para el Marisavidillo de la clase, ¿no?, pues, siempre va bien, ¿no?, el poder dar la chapa, ¿no?, de dónde viene la palabra Paz, ¿no?, cuando, hostia, estás viendo Paz Fiction, pues, mira, pues bueno, oye, bien jugado, ¿no?, estoy a cada uno, y como siempre, pues empieza por el capítulo de creación de héroes, ¿vale?, que como os digo, pues vamos a tener estos arquetipos, pues esto, ¿no?, cazador, aventurero, arlequín, combativo, pues todo, todo esto un poco que os he comentado, y que llega, pues a este capítulo de talentos, ¿vale?, que son, pues, diferentes talentos, de físicos, mentales, de combate, esto ya es un poquito lo que os he comentado, luego llegamos a las profesiones, de soldado, timador, pues diferentes profesiones de la época, sobre todo en los años 30, y luego, pues una vez que hayamos elegido habilidades y tal, hay algunas habilidades nuevas, que son estas que se marcan aquí en negrita, no todas son nuevas, sino que hay algunas que se les da una vuelta de tuerca respecto a años 20, ¿vale?, por ejemplo, tenemos hipnosis, informática, informática ya podéis contar lo que había en los años 30, ¿eh?, no os penséis que esto es Star Wars ahora, ¿eh?, informática, medicina, mitos de Tulu, primeros auxilios y psicoanálisis, se han marcado en negritas porque a algunas se les da una vuelta de tuerca, si no os guardo más psicoanálisis, hipnosis ya estaban, pero se les da una vuelta de tuerca, evidentemente mitos de Tulu también estaba, todo esto, pero se les da, pues esto un poquito de, un poquito más de cuerda, ¿no?, a las habilidades, y luego, pues como siempre, esta tabla de porcentajes, que nos va a decir, pues si tienes tanto, ya sabéis, si no ver el vídeo de la guía del investigador, o perdón, del manual del guardián, que ahí hablo un poquito de cómo es el funcionamiento básico de la llamada, ¿no?, y luego, pues tenemos un capítulo de organizaciones, igual que así que en la guía del investigador, de los años 20, ¿no?, en la guía esta del investigador, pues teníamos básicamente organizaciones en las que podíamos entrar, o que podíamos formar parte para un hilo conductor, aventuras, incluso para antagonistas, para lo que sea, pues aquí vamos a tener muchas, bueno, tres o cuatro organizaciones, con historia, de dónde viene, cuáles son los objetivos, y todo esto, de organizaciones, pues para esta ambientación de los años 30, ya os digo, a mí me parece que está muy bien, y luego, pues viene todo esto que os comento, ¿no?, el sistema de juego que va a ser la chicha de este libro, ¿vale?, que es un capítulo realmente muy cortito, en el que nos dice, pues esto, cómo usar la suerte, nos dice cómo, pues, cómo recuperar la suerte, que se recupera más rápidamente, evidentemente, ya que forma un papel más importante, ¿no?, tiene un papel mucho más, con mucho más sentido, así que reglas nuevas, pues, aparte de esto del cao, ¿no?, dejar a alguien cao, pues vamos a tener, disparar un objetivo a través de cobertura, tumbado, fuego de cobertura, ¿no?, pues en plan ya ultramarines, ¿no?, pues el fuego de cobertura, ¿no?, y ahí pues para cubrir a un compañero, vamos a tener cosas, pues muy chulas, ¿no?, agonía y muerte, ría de curación, cosas que nos van a hacer, ah, otra cosa que está muy bien, es que vamos a poder usar lo que es la muerte gloriosa, ¿no?, cuando el personaje ya haya muerto, pues el director del juego, nos va a permitir una acción para hacer una despedida peliculera, en la cual, pues se nos va a permitir hacer, no de todo, pero, pero casi de todo, ¿no?, esto actualmente, y hay muchos directores de juego, muchos más, es que lo hacen, ¿vale?, te dicen, tío, y ya pues haces tu acción, ¿no?, tu momento de gloria de la partida, ¿vale?, pero bueno, aquí te dicen que puedes hacerlo, pues oye, muy bien, muy bien, pero ya os digo, es un libro que a mí me ha gustado mucho, voy a ir pasando, ¿vale?, ahora vamos a la parte de cordura, que aquí pues nos explica, cómo van a funcionar los efectos de la locura, todo esto, ¿vale?, van a haber dos tablas, ¿vale?, bueno, dos tablas, van a haber tres tablas, la de episodios de locura, ¿vale?, que sufrimos una vez que, ya sabéis, tenemos un gran impacto, pérdida de puntos de cordura, ¿vale?, y luego además vamos a tener esta otra, ¿vale?, que son talentos de locura, ¿qué quiere decir?, que si sufrimos un episodio muy heavy, pues vamos a tener que tirar en esta tabla, y vamos a tener algo, ¿vale?, normalmente hay algunas que pueden ser muy beneficiosas, ¿eh?, como aprender un hechizo, cosas muy chulas, con lo cual, pues oye, va un poquito a favor en este, en este rollete Pulp, ¿no?, y luego pues lo que os decía, este capítulo de magia, poderes psíquicos, y ciencia insólita Pulp, ¿vale?, que va a ser pues todo esto que os comento, y tal, pues de desarrollar la magia, artefactos, habilidades psíquicas, que van a poder tener incluso los personajes, siempre y cuando lo apruebe el director de juego, para que no nos aparezcan cuatro carries dentro de una aventura, ¿no?, en el mismo grupo de juego, haciendo telequinesis y historias de estas, pero bueno, y luego el capitulito de dirección de partidas Pulp, que como siempre, pues nos va a decir que hay diferentes tonos, ¿no?, pues de aventura, de misterio, de descubrimiento, nos habla de cómo es el género Pulp, ¿no?, de pues que podemos darle un toque más de acción, de suspense, de exploración, de horror absoluto, ¿eh?, y luego pues diferentes generadores de McHuffins, ¿eh?, que son estos toques, ¿no?, que acabamos de darle a la partida, y bueno, luego nos habla de villanos recurrentes, pues de los antagonistas, recompensas y demás, ¿vale?, hasta que ya llegamos, pues como os he dicho, a la década de los años 30, en la cual pues nos empieza a hablar de todo este trasfondo, de toda la ambientación, ¿no?, que vamos a poder tener a nuestra mano, ¿no?, con algo así como este dirigible, también tan chulo, ¿no?, y hay cositas que están, ya sabéis que en cuanto a maquetación, en cuanto a adornar los libros, estos tíos son muy buenos, ¿vale?, y un capítulo, sí, el capítulo siguiente de Villanos Pulp, que básicamente es un catálogo, ¿no?, hay un porfolio, pues todo de villanos, de personajes que vamos a poder utilizar en nuestras aventuras, y que está pues realmente muy bien, porque así ya podemos ir por chicha, hay algo de bestiario, también, y espíritu malévolo, además se añaden monstruos pal, ¿no?, pues como son el tiranosaurio Rex, el velociraptor, este espíritu malévolo que dicen, o el robot y el robot asesino, ¿no?, bueno, eso así un poquito de ayuda sin par, ¿no?, que así, en este rollito, viaja al centro de la tierra, ya sabéis, y luego hay más personajes genéricos como policías, inspector de policía, guardia nacional, agente federal, periodista, pues lo típico para que no nos tengamos que comer la olla, y luego ya empieza el desintegrador, la primera aventura, y como os he dicho, son cuatro aventuritas, que no voy a hablar de ellas para no destriparlas, evidentemente, no, it doesn't make any sense, y luego ya llegamos, pues a toda esta parte, que hay una parte de ayudas, como siempre, pues con todos los diarios, recortes, cosas que ven y tal, que son un mogollón, un buen mogollón de páginas, y esto, seguido de esto, pues tenemos, pues este glosario, estas referencias, para encontrar de manera rápida, pues todo aquello que nos va a hacer falta, pues desde precios, referencias y demás, después sigue el índice, y ya por último, pues tenemos la ficha, que evidentemente, pues le dan una vuelta de tuerca, para adaptarla a este nuevo sistema, de, este nuevo sistema de Paltulu, ¿no? Y esto, y esto es Paltulu, ya veis que es algo que, que a mí personalmente, lo voy a dejar, porque este libro, es un libro que ya os digo, son 280 páginas, pero bueno, al final, son dos grandes partes, aventuras, y la parte, pues digamos, de reglas, que ya os digo, reglas muy escalables, ambientación, un poco de historia, ¿no? de todos los años 30, y la verdad es que, aquellos que os guste Paltulu, a que os guste Tulu, perdón, pues estos juegos, os va a gustar igual, o sea, quiero decir, y además, pues bueno, podéis siempre usar el método clásico, el método papista, el método de personajes que se vuelven locos, de la que te llevas un tiro, o te viene un profundo, te dejan seco, un profundo, o tres profundos, ¿no? que es el problema normalmente, esa superioridad, cuando te cogen tres profundos, o, pues darle un toque más, más Cinderella Jones, o más de, pues esto, viaja centro de la tierra, más, yo que sé, Jumanji, más la momia, el rey escorpión, y tal, ¿no? Y la verdad es que, que os voy a decir, a mí me ha gustado mucho, creo que hay alguna cosita, pues como esta introducción, de lo que es el género pulp, que a mí personalmente, pues bueno, tampoco me aporta especialmente, pero como os he dicho, son cuatro páginas, con lo que tampoco me preocupa, ¿no? O sea, el libro en sí, lo encuentro que está muy bien, y que, pues bueno, nos va a permitir esto, ¿no? Hacerlo muy, muy, muy escalable, ¿no? Para poder añadir cosas, en base al gusto del director del juego, y los jugadores, ¿no? Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado la reseña, ya sabéis que cualquier comentario, será bienvenido, muchas gracias por verme, ¿no?